Bien, en este caso como cuarto tema dentro del curso de redacción de documentos administrativos tenemos lo que corresponde a la elaboración de un informe. Bien, este documento antes de adentrarnos de lleno en cuanto a lo que es el tema guarda cierta relación, bien, guarda cierta relación con lo que fue en la sesión anterior el trabajo con un memorando. Bien, ¿por qué razón? Se había mencionado que en un memorando probablemente podías tener como caso que te dieran un tiempo, 24, 48, 72 horas u otro, para poder hacer un descargo sobre algún X tema. Bien, mediante un memorando me pueden hacer llegar ello, ¿no? Quieren 24 horas para que indique el trabajador por qué ha registrado en una semana tardanzas por más de 15 minutos. Entonces, ¿cómo hace su descargo el trabajador? No puede utilizar otro memorando porque no puede ir de arriba hacia abajo. Eso lo dijimos. En el caso del memorando, la forma de trabajo es vertical, de abajo hacia arriba. Y no podría, pues, el memorando explicarme las razones. Para tal caso, definitivamente tiene que elaborarme un informe. Bien. Entonces, bajo esa premisa y teniendo en cuenta también que nos faltaba hacer en el formato de Word el modelo para los datos iniciales del memorando, pero lo vamos a agenciar también con lo que tiene el informe. Se van a dar cuenta que es muy parecido en cuanto a los datos que existen en cabecello. Bien. Ahora, netamente, este menú ya lo van conociendo. Vamos a empezar nosotros con lo que es el concepto. Reiterando, pues, es necesario conocer la parte teórica de un documento para poder aplicarlo efectivamente y sin problemas en tiempo real. Bien. Entonces, voy a mostrar aquí mi concepto. Primera intención. Es una exposición detallada respecto a un tema puntual y específico. Bien. Exposición detallada respecto a un tema puntual y específico. Tengo, por ejemplo, en base al memorando que me enviaron, debía justificar tres días en una semana de recurrentes tardanzas por 15 minutos. Entonces, ahí tengo mi tema puntual, ¿no? Lo que debo hacer, un descargo por esas tardanzas que he registrado. Ahora, forma detallada. Tener cuidado porque cuando aquí me dice forma detallada, es paso a paso indicar el por qué, indicar el proceso que puede dar explicación al hecho. Bien. Pero ese detalle no es entrar en el ámbito de la narración. En un momento eso también se los va a indicar aquí. Bien. Entonces, de repente, punto uno. El suscrito cuenta con un registro de 45 minutos de tardanza registrados por tres días en llegadas de 15 minutos fuera de horario, toda vez que recibe terapias de salud. Primer punto. Segundo punto. Las terapias se llevan a cabo en un determinado lugar, o sea, en el hospital X, dentro del cual el recurrente es asegurado. Las terapias inician temprano, digamos, a las 7 y 30 de la mañana y terminan a las 8 y 45. Punto cuatro. Por tal razón, son las tardanzas presentadas. Se me ocurre. Bien. Entonces, es detalle, pero no narración. No implica que me diga cómo se desarrollaron cada una de las terapias, por ejemplo. Qué materiales usaron, cuánto tiempo invirtieron en uno, dos, tres procesos que se puedan llevar a cabo. No. Vamos al detalle específico. Muy bien. Entonces, tener en cuenta ello. Siguiente. Te dice, este documento también se caracteriza por ser de uso interno. Bien. También se caracteriza por ser de uso interno. ¿Quién era profesor de uso interno? Y lo vimos la sesión anterior. Debes acordarte del memorando. Sí. Debes acordarte del memorando. Ahora. A nivel de todos los documentos que nosotros vayamos a poder hacer de los seis, tienes que identificar también ese sentido de trabajo. De repente, si lo quieren acomodar este modelo, si es interno o externo, la solicitud. La solicitud, más que nada, interno o externo, como que no califica. ¿Por qué razón? Porque el usuario se comunica con la autoridad en sí mismo. Muy bien. El memorial, igualmente. Entonces, interno o externo, memorando, oficio, cartas. Y esos documentos sí que pueden estar mucho más interrelacionando dependencias, oficinas, funcionarios en sí mismos. ¿Bien? Siguiente punto. Te dice, caracterizado por su objetividad, veracidad y precisión. ¿Bien? Objetividad, veracidad y precisión. ¿Qué implica ello? ¿Bien? ¿Qué implica ello? Si mi informe resulta siendo objetivo, significa que estoy yendo de acuerdo a un criterio de veracidad. ¿Bien? Si mi informe resulta siendo objetivo, entonces, es veraz. ¿Y por qué es veraz? Se basa en hechos reales. Se basa en el hecho que está puntualmente tratando de escribirse. El hecho puntual, específico que se tiene para trabajar. En eso es lo que se basa. Muy bien. Si yo dijera, tengo el tema de, ejemplo inicial que les he propuesto, ¿no? El trabajador, constantes tardanzas. Si ese trabajador ha llegado injustificadamente tarde y en su informe empieza a dar razones que no hayan pasado, ese trabajador puede estar incluyendo en falta. Hay una falta grave. Porque está, pues, generando mentiras, algo subjetivo. Si es subjetivo, ya no está conforme a lo que es la veracidad. ¿Bien? Ahora, precisión. Se van a dar cuenta también que un informe clásico, simple, nos abarca, exagerando una página, dependiendo del tema, ya digamos que pudieran ser dos en sentido simple. Pero si lo ligas ya con algo, un criterio más técnico, el informe puede tener dos, tres páginas, pero va a ir con adjuntos. Caso de informes técnicos. ¿Bien? Pero eso veremos como referencia posteriormente. Entonces, puntual, si el memorando podía ser de manera general una paginita, el informe puede entrar también en ese sentido de trabajo, una sola página, o en un rango entre una y tres páginas. ¿Bien? Un rango entre una y tres páginas. Ahora, siguiente. En su contenido, como les había mencionado, si bien yo voy a dar detalle, ya, si bien yo voy a dar detalle, pero no voy a narrar. Para el ejemplo propuesto del trabajador que alega, pues, terapias. Que la terapia empezó 30 minutos después de el horario habitual. Que no estando el médico principal, tuvo que ser atendido por un médico auxiliar. Como el auxiliar no conocía del procedimiento, tuvo que consultar, preguntar, para poder aplicar. después de la aplicación por cuestiones de tráfico al llegar al trabajo, se hizo, pues, la demora y se registró una asistencia con tardanza. No es que vayas a hacer ese tipo de trabajo, una narración. Tienes terapia, ya está. ¿Terapia de qué? ¿Dónde? Básicamente ello. Muy bien. Entonces, vamos ahí a lo que es el punto exacto, preciso de lo que debemos trabajar. Muy bien. Entonces, a ver, en cuanto a esas referencias teóricas, si tuvieran ustedes alguna consulta. debe ser puntual, específico, maneja la interna de la institución, organización, objetivos, y ese objetivo es veraz, preciso, por su brevedad, alejado de lo que es la narración. Si bien vamos a detalle, pero una cosa es detallar de manera puntual, específica, narrar ya es empezar a armar toda una historia y eso no es lo que se quiere. Bien. Entonces, partiendo de ello, si vamos bien, voy nuevamente a lo que es mi menú y en mi menú tengo ahora lo que son los usos. para los usos nos propone aquí dos puntualmente. El primero de ellos indica considera la validación de un hecho. al mencionar que es considerar la validación es hablar de la objetividad, es que algo ha sucedido, es que algo es real, que es verdad. Bien. Y expresando el contenido de manera detallada como lo ha mencionado la diapositiva anterior. Bien. Detalles sin entrar en la narración y verificar la ocurrencia de un hecho. Bien. Ahora, en el segundo punto aquí indica siendo su uso de carácter interno puede estar asociado con otros documentos. Lo que les mencionaba hace un momento al iniciar la sesión puede estar relacionado con otro documento. Bien. y su papel en este caso sería como que como un tipo de adjunto. Lo había mencionado yo con memorando y lo que es el informe. ¿Sí? Me piden hacer un descargo, tengo un memorando, entonces salta el informe. Pero ahí no exactamente es un adjunto porque eso es lo que sale, lo que tiene tu respuesta. Muy bien. en cambio, el siguiente documento que nosotros vamos a trabajar en este caso es un oficio. Bien. Y aquí dentro del oficio sí podríamos mencionar justamente este papel de tipo adjunto. Bien. Al relacionar el informe con un oficio. Bien. De por sí un informe cuando acompaña al oficio es para detallarlo y cuando veamos el oficio lo señalaremos nuevamente. Bien. Pero el oficio también tiene brevedad. Entonces, si se quiere ser un poco más específico, ¿quién le puede apoyar el oficio? Un informe. Pero en la manera de trabajo ahí ya también van no solamente una dependencia, sino dos dependencias que estén relacionadas. Una que trabaje el documento y la otra que permite darle una respuesta más clara al documento mismo. Bien. Entonces, de todas maneras oficio e informe trabajan juntos siendo el informe el adjunto del oficio. Bien. Ahora, no por ello va a perder el informe su idea de ser interno. Ojo, ah, el informe va a seguir siendo interno a pesar de que sea un adjunto, a pesar que salga, acompañe, ya, sigue siendo por su manera de realización. Bien, por su manera de realización. bien, entonces, teniendo en cuenta de que sea voy a regresar aquí a mi menú, uso interno, validación de un hecho, tipo adjunto su papel, vamos a ver tipología. Recuerden ustedes que a nivel tipología necesitábamos un factor, un criterio para poder hacer esta clasificación. Entonces, aquí hay dos factores, dos puntos a tomar en cuenta. El primero de ellos es el factor tiempo, donde les menciona, tenemos a la mano un informe ordinario y otro extraordinario. Bien, ordinario y otro extraordinario. En el caso del informe ordinario, ¿a qué se refiere un informe ordinario? Hay actividades que nosotros como trabajadores dentro de nuestro centro laboral sabemos cuándo debemos realizarla. Muy bien. Entonces, en ese sentido, nosotros conocemos si debemos generar un informe diario, un informe interdiario, semanal, quincenal, mensual, anual, cada cuánto de tiempo podría realizarse. Bien, pero eso el trabajador lo conoce, por eso es ordinario. Tú sabes cuándo hay que hacerlo. Bien, usualmente, cuando es anual, trabajadores sector público, bien, trabajadores sector público, usualmente al inicio del año tienen que presentar un informe en cuanto a lo que es su patrimonio y si son casados o casadas estos trabajadores, incluso se presenta los datos de su cónyuge. Bien, finalidad, como son del sector público, puede ser que una persona a nivel de su informe en el mes de enero que lo presenta, ¿no? Declara que tiene, no sé, pónganse tres carros, dos casas y debe proyectar en el año a ganar unos 50 mil soles. Muy bien, 50 mil soles. Pasan X cosas, llega fin de año, le hacen una revisión y se encuentra un patrimonio de más de 100 mil soles. Entonces, ahí puede actuar lo que es de oficio la Contraloría, digamos, haciendo las investigaciones del caso y obviamente habrán sanciones. Bien, pero vamos al punto. el trabajador conocía que anualmente debe presentar ese informe, informe ordinario. Bien, de pronto trabajadores que para poder efectuar su pago del mes les piden informes de actividades, bien, para ver qué es lo que han hecho dentro de la institución y avalar el pago que se les va a realizar. Pero lo saben como mensual. Ahora, si los pagos son quincenales, podría ser o si son diarios, podría ser. Pero el punto es, es un informe ordinario cuando uno sabe cuándo tiene que presentarlo, cuándo hacerlo. En cambio, un extraordinario de qué depende, tal cual el propio nombre lo indica, extraordinario. Son situaciones fortuitas, situaciones que uno no tiene esperadas. Por ejemplo, puede ser que llega a tu oficina un usuario y, bueno, a veces en las oficinas se conoce, hay usuarios problemáticos. Digamos que ese fue el día que cayó ese usuario problemático y realizó una queja en control interno porque pensó que no se estaba realizando adecuadamente un proceso que es parte. Bien, entonces, control interno que tiene que hacer de todas maneras tiene que intervenir, irá al despacho y les preguntará, ¿no? Si hay alguna observación, inmediatamente irá a levantar el informe correspondiente sobre tal o cual punto. Bien, entonces, este informe extraordinario, como les indico, depende de situaciones fortuitas, muy particulares, excepcionales. no todos los días vienen ese tipo de usuarios, pero cuando vienen se conoce, poco a poco dentro de nuestras labores, nosotros llegamos a verificar hasta cómo son las partes en una determinada idea de expedientes, carpetas, legajos, documentarios. Bien, entonces, lo extraordinario es todo aquello que no se tiene programado, ya, es todo aquello que no se tiene programado y al momento que se suscita puede generarte la necesidad de elaborar el informe. Bien, pero de todas maneras tener en cuenta situaciones fortuitas, no lo esperas, sucede pronto. ¿Listo? Ahora, eso en cuanto a factor tiempo, pero en cuanto al factor temática, tienes aquí el informe simple y el informe técnico. Bien, en el caso del informe simple, literal, yo presento mi cuadre de caja para cierre del día de trabajo, imaginemos que tengo pues una librería y hago un cuadre de caja para entregarlo al gerente de la librería quien la regenta. Bien, entonces, eso sería un informe simple. No tiene ningún acompañado de pronto. Bien, nuestros informes de actividades también devienen en informes simples. Los informes que presentan anualmente los funcionarios públicos también son simples, sin embargo, pueden contener lo que son adjuntos. ¿Bien? Pero es en el sentido, ¿no? Yo digo que tengo tres casas, ¿con qué lo justifico? Con una partida de registros públicos, por ejemplo. Muy bien. Pero es ya para refrendar también parte de la información que está en el informe. ¿Listo? Ahora, si yo me voy a un informe técnico, ¿bien? Si yo me voy a un informe técnico. Puede tener dos, tres páginas, ¿correcto? Pero acompaña a ello todo un expediente que hace el análisis de un determinado caso. ¿Bien? Todo un expediente que hace el análisis de un determinado caso. Imagínense, ¿no? No es lo mismo que yo te diga quiero un informe de tus actividades mensuales a que te diga quiero un informe para poder evaluar la construcción de un polideportivo en algún lugar de un X distrito. Un polideportivo tendrá que considerar primero que tienes un lugar espacioso, que la tierra donde esté ese lugar es adecuada para construcción. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? Si vas a hacer piscinas, si vas a hacer juegos, centros recreacionales, etcétera. Para todo ello, ¿qué materiales? ¿Qué cantidad de trabajadores? ¿Cuánto tiempo se va a invertir? ¿Cuánto dinero? Muy bien. Entonces, ahí tienen el caso, ese expediente técnico debe contar con todo ello. Las especificaciones dentro de ese tipo. Muy bien. A ver, me indican si me dejo entender con estas dos tipologías o si tienen alguna pregunta. A ver, informe considerando factor tiempo ordinario extraordinario, sé cuándo hay que hacerlo o es una situación fortuita, no la tenía presente, pero sucedió y tengo que hacer un informe. O uno simple, clásico, puede o no tener adjuntos, pero son cortos. En el caso del informe técnico, es un expediente, una carpeta completa de análisis. ¿Bien? A ver, todo claro, hasta ahí me indican, por favor, si es que estamos bien o si tuvieran alguna pregunta. Bien, parece que va bien. Entonces, a ver, vuelvo a presentar aquí y regreso a lo que corresponden ahora las partes que componen el informe, su estructura. Bien, su estructura. Entonces, aquí te menciona todos los documentos de manera general tienen encabezado la parte inicial en cuanto a datos, el contenido o el cuerpo y el cierre. Pero individualmente ya también cada bloque tiene sus elementos. en la parte encabezado, membrete, identificador y la información. Membrete, por ahora, en el modelo aquí lo he recortado, pero estaría en la parte superior encabezado de página. Recuerden que puede ser, pues, ¿no? Colocado hacia la derecha, hacia la izquierda, al centro, abarcar completamente todo el ancho de la página por la parte superior en el encabezado. ¿Bien? Por ahora, yo lo he recortado para tener un poco más de espacio para las demás partes. Luego, tienes el identificador. ¿Bien? El identificador. Así como el caso del memorando, su identificador era memorando, el número correlativo, el año, miren, también eso lo tenemos acá. correlativo, el año y la nomenclatura organizacional. De mayor a menor, la unidad más grande hasta la más pequeña, siendo la más pequeña de donde sale, en este caso, el propio documento. muy bien. Ahora, aquí un detallito, miren la palabra informe, todo en mayúsculas debería ser, ¿ya? Todo en mayúsculas, en los identificadores usualmente de esa manera. ¿Bien? ¿Bien? Ahora, lo que corresponde también aquí a lo que es la información. Esa información es muy semejante, ya muy semejante al manejo del memorando. ¿Bien? 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 Solamente que, si se dan cuenta ustedes aquí, tenemos una omisión, no está el D. ¿Bien? No está el D. Por ello, profesor, el documento es inadecuado, no necesariamente. ¿Bien? Recuerden, en el caso del memorando se indicó puede o no estar presente en este caso la denominación del D. ¿Bien? Toda vez que, de todas maneras, nosotros en el documento vamos a encontrar la firma, la posfirma, lo cual equivale justamente al D. y en el caso de un memorando no era que se reiterara la información, no hay ningún problema, es cuestión de modelo. Hay aquellos en los que están los dos o están de repente uno de los dos, pero el firmante me aclara totalmente quién es el emisor del documento. ¿Bien? 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 Ahora, si nos fijamos clásicamente el A o el para, bien, A o para, el asunto y la fecha. Sobre todo en la fecha no olvidarse cómo la trabajábamos usualmente, ¿no? tratando de hacer énfasis en los dos errores puntuales que son las iniciales mayúsculas en el nombre del mes y antes del año a veces colocamos el DEL, pero ya también les he comentado en sesiones anteriores, es poco complicado esa forma de trabajo darle una corrección inmediata. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que cometen los errores. De repente van a entender más rápido el porqué de no usar la forma de meses con mayúscula inicial. ¿Bien? Pero para la parte delante del año ahí sí se pueden poner a pensar poco más. ¿Correcto? Ahora, luego de ello tenemos lo que es el cuerpo en sí mismo, ¿bien? El cuerpo en sí mismo y aquí te menciona una entrada la cual nos muestra lo siguiente, mira. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner de su conocimiento que esa sería una forma digamoslo adecuada de de poder iniciar el documento bien pero tener en cuenta sobre todo aquí la palabra agrado ya tener en cuenta la palabra agrado cuando veamos el oficio se explicará en ese momento que esa palabrita puede cambiar también por la palabra honor bien pero sobre todo más en lo que es el ámbito del oficio bien ¿por qué sentido? si bien se identifica funcionarios en su entorno pero puede ser mucho más frecuente en el caso del informe puede ser más genérico pero sin ningún problema pueden adecuar a grado u honor bien ¿cómo decidir? ¿cómo decidir? si trabajamos en este caso una u otra palabra bien agrado de manera genérica con todos los cargos semejantes al de uno bien o si no hay cargos de manera genérica la palabra agrado bien pero si hablamos de cargos que ostentan personas y es un cargo elevado un cargo alto entonces se puede utilizar la variante de honor bien lo explico así de manera somera ahora pero cuando veamos el oficio nuevamente lo iré a reiterar bien ahora dentro del informe en el cuerpo que es sugerente es sugerente que uno vaya colocando numeración digamos primer punto segundo punto tercer punto n puntos que uno pueda considerar para la realización del informe bien pero es un esquema numerado ahora profesor entonces mire lo que usted tiene aquí está mal porque ya menciona pongo de conocimiento que durante el año 2014 hubo dos ayudantías de cátedra en una escuela profesional conforme al detalle y lanza usted una tabla es que la tabla no está mal bien la tabla no está mal te resumen las cosas también están los dos puntos pero de manera más directa más secuencial llamémoslo así ¿por qué? por estar propuestos dentro de la tabla entonces ahí ya va a depender del usuario ¿no? en el caso mío que me agrada utilizar tablas cuando puedo hacerlo lo hago y en este caso es óptimo porque es una idea de resumen para evitar incluso repetir expresiones como el alumno con cuí número con cuí número o en el curso de se le emitió constancia y número ¿no? entonces puedo resumir colocando cabeceras y los datos distribuyéndolos ¿no? bien ahora si lo quieres hacer en partes no hay problema pero tratar de evitar las repeticiones por eso lo puse así ¿no? me refiero el alumno o la alumna Lina Ramos de Arce con cuí número para el curso de etnosemiótica se le giró la constancia tantos el alumno ¿sí? me dejo entender entonces en la reiteración por eso asumo una tablita ya asumo una tablita ¿no? luego luego tienen también lo que es la despedida o ante firma bien esa despedida o ante firma también se mencionó en el memorando es el atentamente pero recuerden atentamente coma bien atentamente coma ¿por qué? porque en este caso tenemos un uso gramatical que referenda pues el colocar la coma después del atentamente ¿no? cuál era ese uso que está separando la despedida de la firma bien estás separando la despedida de la firma muy bien ahora luego tienes lo que es firma posfirma y el sello como les decía para este ejemplo si bien no tengo yo la ocurrencia del D en esta información pero la firma me ayuda licenciada Carolina Torres Sendara directora de la escuela profesional en referencia ahora lo que sí tiene que cuadrar Carolina Torres Sendara vemos en la parte de las iniciales ¿sí? vemos en la parte de las iniciales CTE Carolina Torres Sendara ahora esa persona de Carolina tiene un slash y M A se había indicado las mayúsculas identifican al superior en grado al encargado jefe de despacho entre tanto que las minúsculas a su secretario secretaria asistente o asistenta como lo tenga bien ahora podía ser slash puntito en el caso que no hubiere quien le ayude o quien colabore en lo que es la elaboración del propio documento muy bien y también sale la distribución por aquí a ver miren miren ustedes en lo que es la distribución el clásico CC muy relacionado ese CC con el uso de los correos electrónicos bien muy relacionado el uso con los correos electrónicos en el sentido de un con copia y a veces ahí es literal no te dan la indicación y que sea con copia a tal o cual oficina aquí te dice con copia archivo pudiera ser si yo quiero mencionar algunas otras dependencias que se coloque una continuación de otra me refiero si aquí está archivo diríamos archivo coma logística coma recursos humanos pero también podría ser mencionado uno debajo de otro tienes archivo debajo logística debajo recursos humanos los dos modelos pueden presentarse bien para hacer extensivo a más de una dependencia bien bien listo ahora bueno aquí sobre todo cuando se trabaja con lo que son sellos ya dependiendo el grado de confianza que un asistente o una secretaria secretario de un despacho u oficina pudiese tener con su jefe te podría dar la libertad de evitar nosotros colocar en este caso la libertad haciendo uso del word esta parte de la firma porque te hace dejar el espacio necesario y ya cuando el documento es aprobado para presentarse simplemente pues están los sellos del despacho y se puede manualmente sellar tener el rótulo incluso que contiene datos de la persona el propio sello institucional o alguna marca referente bien bien pero eso depende mucho como les digo de grado de confianza que se llega a tener a veces uno puede ostentar un cargo tipo asistente o secretario o secretaria por bastante tiempo bien me refiero no sé pónganse un año dos años a veces hay más pero cuando hay rotaciones de puestos indudablemente que eso cambia pero bueno entonces en base a ello tenemos lo que es la estructura del informe y ahora vamos a regresar al menú y en este menú vamos a ver modelos bien vamos a ver modelos el primero de ellos es justamente el que he utilizado para poder explicarles la estructura me fijé profesor no tiene su modelo el encabezado solo porque lo he recortado pero es un diseño izquierda derecha centro luego me dije también profesor que en el caso de su ejemplo no ha colocado el de no hay problema si no está simplemente verificar ahí con mayor claridad la persona que firma relación que va a ver en las iniciales es un texto corto puede ser usualmente con esquemas numerados si es posible utilizar una tablita porque resume en cabecera y después vienen varios datos bien no hay ningún problema pero eso no implica que esto no lo puedas desglosar a lo que es en este desarrollo pues una idea de esquema numerado solo que se van a reiterar algunas expresiones bien ahora si explicamos aquí lo que es la nomenclatura había un loguito en una sesión anterior donde el UPSP tenía un sentido universidad privada San Peterson entonces nombre de la universidad EPLL de donde sale aquí escuela profesional de literatura y lingüística EPLL y finalmente de donde sale el DIR directora de esa escuela obviamente si tenemos instituciones más grandes van a necesariamente contar con una línea de nomenclatura organizacional más grande también muy bien a ver si tengo otro modelo por aquí un poquito difuso se nota bien lo que es el texto pero vamos a ver sobre todo identificación de datos en el manejo de un encabezado pueden observar ustedes por aquí le ha colocado el nombre del año es parte del encabezado si estuviera con el logo de institución o el nombre expreso igual trabajaría luego bueno ha iniciado con lo que es la fecha pero dentro de todo tiene fecha en alguna otra ubicación distinta pero ya tiene fecha no está dentro de lo que es la información propiamente pero vamos que hay fecha el identificador para el informe número año y lo que sí llama la atención es esto de aquí lo cual no es adecuado cuando tú vas a la referencia de una nomenclatura ahí se nota como les digo difuso pero está colocando comillas SJM y cierra comillas en una nomenclatura tú no puedes colocar eso mucho menos colocar espacios puntos no va el identificador tiene ciertos inconvenientes en ese sentido bien ahora vamos con a quien va dirigido dice el reverendo no dice ah para aquí te dice reverendo magíster amado Guevara Gabriel director de la institución educativa seminario de Jesús y mira donde pone aquí ciudad esto es muy tipo un oficio acá no debería ir bien es ciudad ahí no debería ir el asunto informe sobre desarrollo de actividades en el aula de innovación pedagógica si bien hay un asunto pero es muy largo entonces este hay que verificar luego ya entra al cuerpo propiamente dicho y aquí les va a mencionar es grato es grato dirigirme al despacho que su honorable o deshonorable cargo para expresarle mi fraternal saludo de paz y bien así mismo para informar de lo siguiente hay un saludo profesor en el modelo que usted ha mencionado no hay saludo pero porque no esté expresamente como aquí no significa que esté mal al final de cuentas va a señalar bien entonces tiene su apertura ya es el cuerpo y después miren un error si bien tú debes usar numerados pero aquí hay un doble numerado dice primero y dentro del primero los ítems bien esto debió plantearlo de alguna otra manera quizás aquí aquí el punto 1 y que previa todo ello pero así primero no tanto sino aquí tendría también que utilizar juego de viñetas entonces si bien es un esquema numerado pero primero segundo tercero es algo más que para parte interna del documento eso es más para conclusiones bien ese modelo de trabajo es más para conclusiones bien ahora tiene también aquí un cierre es todo cuando tengo que informar a usted en honor a la verdad para los fines que estime pertinentes error ya tengo por aquí este usted no va abreviado el usted hemos dicho no sólo ahora sino en sesiones anteriores tiene que ir completamente notado sin abreviatura bien ahora ese en honor a la verdad no es necesario con colocar es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines que estime convenientes sería suficiente bien tienes después el atentamente y lo que la firmita pero a ver si miro un momento mi modelo anterior miren después de la tablita es todo cuanto tengo que informar en el modelo que estamos apreciando ahora es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime pertinentes convenientes es todo cuanto informa usted es también una forma muy muy clara de cerrar ya el informe bien listo entonces a ver si ahí tuviesen alguna consulta por ahí mencionan el informe ordinario puede ser simple o técnico no el informe ordinario básicamente lo podríamos calificar a nivel del factor tiempo específico por saber cuándo yo lo hago y podría decirle a nivel temática que sea simple además del tiempo es algo corto algo que no necesita un sustento con gran cantidad de páginas el informe técnico necesita necesariamente valga la redundancia un proyecto una carpeta y eso va a ser mucho más volumen para el documento entonces si es un informe ordinario puede ser a la vez un informe simple pero no puede ser uno técnico bien ¿por qué? por la cantidad de acompañados en el adjunto reitero es un expediente completo y no hablamos de un expediente de 10 20 páginas no no son expedientes más voluminosos bien alguna otra duda o consulta que tuviesen por favor entre tanto yo voy aperturando mi Word por el chat podemos hacer la consulta lo que tenemos que ejemplificar aquí dentro del Word va a ser básicamente la cabecera tanto de informe ya como de memorando entonces voy a empezar aquí con el identificador por ejemplo le digo memorando número 001 eso es simplemente presentación 2024 24 UPSP FFH y está bien a continuación me voy a ir a la ficha insertar en esta ficha insertar voy a buscar el grupo tablas la opción de tabla y le voy a indicar dame una tabla de cuatro cuadraditos hacia abajo cuatro filas tres columnas bien cuatro filas tres columnas y eso profesor para que mira voy a colocar las palabras clave AD asunto fecha aquí segunda columna le voy a colocar los dos puntos y la tercera va a quedar vacía para lo que pueda llenarse bien por ahora voy a seleccionar mi tabla parte superior lado izquierdo y le voy a indicar desde lo que es disposición o presentación tienen que ajustarse a su versión de office bien tienen que ajustarse a su propia versión de office y aquí voy a buscar también la opción del tamaño de celda donde le voy a indicar autoajustar desplego su flechita y le digo el contenido bien autoajustar al contenido estos puntitos los voy a centrar y les voy a poner negrita igualmente por aquí le voy a colocar negrita bien esta de al contenido como se ha hecho más chiquitita puedes estar por el borde y estirarla sin problemas mi regla valía hasta 14 entonces miren trato de llegar hasta ahí bien y con eso ya prácticamente tienes todo voy a presionar control letra e para seleccionar todo control letra e me voy a ubicar en la ficha disposición formato o diseño de página como ustedes lo tengan ya disposición formato o diseño de página y desde aquí voy a trabajar con lo que es párrafo tanto el antes como el después ambos que estén en ceros ya ambos que estén en ceros el título de memorando desde inicio lo puedes centrar o presionar control T de tasa colocarle la negrita y desde la doble A también aquí o presionando Shift F3 darle formato de mayúsculas bien darle formato de mayúsculas y con eso ya prácticamente tendrías cabecera bien esta tablita si la seleccionamos parte superior lado izquierdo desde disposición o presentación para que no se note muy apretada usas márgenes de celda bien márgenes de celda le voy a poner una medida no muy grande 0.15 mira como crece la tablita te da espacios ya no está demasiado pegado bien ahora ventajas de esta tabla mira si tú la seleccionas desde diseño de tabla en bordes le dices sin borde ya no hay ningún problema y solamente tienes que ubicarte por celdas de repente sería bueno activar las cuadrículas para que uno se dé cuenta dónde están las casillas dónde están las celdas y en lo que es fecha la tercera fila aquí le podría decir el borde inferior y sin dibujar una forma ahí pueden ustedes notar la línea divisoria si quieres un poco de estilo en esa línea en bordes bordes y sombreado como si fuese para párrafo personalizada y y dónde lo aplicamos en la parte de abajo no entonces el hacer la cabecera con una tablita me permite agenciar un poco mi trabajo bien ahora de pronto si desean un ejemplo más real pero con datos que el word me dé le voy a colocar esta orden igual r a n de uno bien igual r a n de uno para qué me sirve mira va a generarte un solo párrafo digamos que ese es el cuerpo esto debe justificarse bien me va a servir de guía también para mi tablita para estirarlo un poco ya está y cuál es el formato a considerar aquí sangría de primera línea sangría de primera línea de la sangría la parte superior ya sangría la parte superior la voy a llevar por ejemplo al punto dos y medio suficiente bien punto dos y medio suficiente sangría de primera línea que más tenía por aquí el documento el documento tenía su atentamente coma y venía lo que era la firma entonces para la firma voy a colocar aquí nuevamente desde insertar una tabla una sola celda aquí le voy a decir nombres y apellidos obviamente será para reemplazar y su documento ya por ahora el DNI lo voy a poner así nada más esto debe ser un poco menos ancho es una firma nada más entonces esto va a estar centrado negrita y la firma podrían decirle a partir de la tabla disposición si desean moverlo así o mejor aún ya lo podrían mover a través del grupo párrafo de la ficha inicio moverlo en ese sentido y si se mira muy asimétrico bueno puedes hacer bien entonces ya la tablita de moverla de repente en algún punto no hay mayor problema pero no puede quedar así su tabla profesor mira a la tabla desde diseño yo le puedo decir borde sin borde y colocarle bordes parte superior problema que se queda con el último elemento entonces borde sombreado personalizado una línea punteada por arriba bien y bueno sería un modelo con datos sobre todo en el cuerpo al azar porque de todas maneras lo que busco aquí es ver lo que corresponde al formato bien puntualmente a ello listo a ver alguna duda ahí páginas para descargas en sí no tienen una específica porque páginas hay varias hay infinidad de páginas entonces que una u otra me ayude a un trabajo específico es relativo no porque todas tienen modelos ahora de pronto lo que pueden buscar son archivos pero en formato de imagen o en formato de pdf y no en todas las opciones de un programa porque entiendo que de ahí más que modelo también puede resultar un proceso de copiado y pegado llevándolo al word si ustedes revisan el word con plantillas no tienen necesidad de ir a una página de internet el word tiene plantillas de diferentes documentos entonces podrían hacerlo más a la mano con el uso de su propio word bien ahora miren vamos a hacer la extensión de este modelo me voy a llevar solamente esta parte lo voy a copiar voy a generarme por aquí una página nueva y lo voy a pegar aquí bien si yo le quito este de y está elimino la línea y mira le coloco aquí informe ya está ahora lo tienes en modalidad de informe esto que había sido cabecera para mi memo le modifico una palabrita le borré esa parte como ejemplo que estaba en material y tranquilamente tienen también una cabecera de informe bien de repente a ver se me ocurre profesor memorando múltiple es lo mismo si aquí le reemplazo informe o quizás si le digo de repente informe técnico muy bien miren ustedes que a partir de un mismo modelo puedo ir yo sacando diferentes alternativas diferentes variedades al momento de trabajar ¿por qué? porque es en sí uno solo pero en mi modelo un poco más amplio con ese texto de prueba de todas maneras yo caigo en cuenta en la utilidad que en el caso mío yo le doy a las tablas como les digo me parece más sencillo organizar la información así si ustedes lo hacen con tabulaciones o simplemente es un texto que lo alinean hacia la derecha y utilizan encima el borde que también se puede no había mayor problema o sea de que te va a dejar trabajar pues eso sí lo va a hacer muy bien entonces solamente la intencionalidad de conocer ahora lo que les menciono de plantillas pues si ustedes se van a archivo nuevo ahí tienen plantillas por ejemplo tienen modelos de memorando a la mano currículum si ustedes quieren buscar otros modelos buscar plantillas en línea para eso está de repente quiero modelos de solicitudes entonces colocas solicitudes o solicitudes o colocas el documento del cual tú gustes y mediante el word podría sacar también plantillas bien está teniendo un poquito de retardo al buscarme también por la presentación pero desde ahí sería una alternativa más clara lo único que se tiene con una plantilla que trabajar tú eliges alguna y te va a indicar el botón de crear si le indican crear inmediatamente van a ver cómo en su página se adecua el modelo y tienes que cambiar adecuar ciertas cosas bien entonces más a la mano que una búsqueda incluso para eso también está el word bien alguna duda o consulta que tuviésemos hasta ahí a ver con respecto a los modelos quizás en el word mira que lo he hecho creo simple esas tablitas para datos para firma el cuerpo es algo que nosotros escribimos obviamente yo lo he hecho como prueba nada más ese aleatorio muy bien ahora bueno recomendarles también quizás si ustedes hacen sus modelos porque muchas veces todo es modelo llegas a un trabajo y para poder empezar a realizar tus trámites diligenciar documentos pides modelos cuáles tenían para trabajar te los dan y te los dan llenos entonces mira yo por ahora aquí tengo un modelo que en la parte superior al menos lo tiene vacío podría dejar parte de datos aquí también o podría ver cómo adecuar la firma para dejar datos vacíos ¿no? un referente nada más que al usuario le indique qué cosa debe trabajar y esto lo podrían hasta guardar como una plantilla pero también sería conveniente revisar ya esto es entre un Word intermedio avanzado pero no es demasiado complicado que digamos bien guardar una plantilla de un documento que tú mismo haces te va a ser mucho más útil más recurrente cada vez que necesites no sé hiciste una plantilla para solicitud cada vez que quieras hacer una solicitud le cambias datos a quién se dirige la cuestión de las fechas la identificación de datos todo ello bien pero el tema está ahí planteado usar plantillas plantillas de galería buscar plantillas adicionales o crear tus propias plantillas que es diseñar un documento de Word y guardar como plantilla muy bien bueno no es parte del tema simplemente les estoy indicando ese archivo nuevo y ustedes tienen plantillas a la mano o si no buscar las plantillas tienen que escribir un tema y dependiendo de sus máquinas bueno a mí me está mostrando este retardo pero con la carga aquí van a tener modelos solo le dan click en aquel que quieran utilizar y van a encontrar un botón que dice crear pero si el contenido de la plantilla es relativo si yo voy a hacer un currículum en base a lo que está en el Word es una parte pero son demasiado diseñados tendrías que buscar un modelo simple porque si no hasta las partes que tiene te pueden marear si bien son plantillas pero hay que revisar el contenido si se tiene que borrar alguna parte pues se anula bien pero formato básico puntualmente investigan el tema de plantillas para uno mismo guardar como plantilla no es muy complejo y ustedes van a tener modelos a la mano que ustedes mismos generen para usarlo cuantas veces todas las veces que quieras sin estar borrando volviendo a llenar borrando restaurando si no vas a agilizar el proceso bien pero queda ahí como idea para que ustedes puedan agenciar plantillas en Word ya plantillas en Word muy bien listo entonces por ahora ya conocemos otro documento más solicitud memorial memorando e informe siempre viendo características comunes puesto que uno te puede ayudar con otro cuestión de diseño cuestión de entendimiento bien solamente nos restan las dos siguientes sesiones en esta semana para poder hablar de lo que es tanto un oficio como un acta bien pero eso ya lo veremos el día miércoles y viernes respectivamente por ahora creo que nuestra coordinadora tenía una actividad que iba a plantearles entonces con ello vamos a culminar por el día de hoy agradeciendo su participación en la sesión y esperando que podamos vernos nuevamente el día miércoles al mismo horario muy bien